Uh, hueles a baño y te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Llora por lo que te hace llorar Esa música tiene que no quieres Y que nunca me quieres causar Quiero saberte de lo que quieres Llora por lo que te hace llorar Esa música tiene que no quieres Y que nunca me quieres causar Puedes a baño y te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tienes tiempo que yo trato Tienes tiempo que yo trato